El chole de vernos, la cama reverta, es el culo de naranja. Las pistas abiertas, en el espejo, encuentro tu mirada. Nueve sesenta lucha, ni pelo, ni nada. Y entre nosotros, su juro de maldad que lazo hay, no nos deja orernos. Mi mano se abrió, y por las noches, todo es cambio de postura. Encuéntrate la naranja, la escultura. Lo mismo del choleño y es lo mismo, entre este chaval de más. Pero si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería. Encuentrate la naranja, encuentrate la naranja. Encuentrate la naranja, encuentrate la naranja. Encuentrate la naranja, encuentrate la naranja. Lo mismo del choleño y es lo mismo, entre este chaval de más. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape de lo que más quería.